¿Les parece si nos metemos a la máquina del tiempo? Eso sí, hay que caminar dos kilómetros para llegar a ella, pero una vez que se está allí, es como devolverse en el tiempo. Ahí viven tres hermanos que cocinan a la leña, barren con escobas de monte y se pasan sus días criando pollos y cortando leña. Nos antojamos, ¿verdad? Conozcamos entonces la historia de una de las casonas más antiguas de Tilarán de Guanacaste y a quienes habitan en ella. Hoy llegamos hasta Tierras Morenas de Tilarán para conocer una de las casonas más antiguas de este pueblo, este, don Valentino, que es la casa donde usted vive, pero me ha contado usted que hay que ponerle la caminata. Hay que ponerle, sí. ¿Cuánto más o menos? Dos kilómetros más o menos. ¿En medio de la montaña? En medio de la montaña. Ah, no sea bárbaro, hombre, hay que ponerle entonces. Hay que ponerle tiza. ¿Qué dice usted? Hay que ponerle tiza. Vámonos entonces, vamos a ver cómo nos va. ¡Qué bonita casa, hombre! Sí, excelente. Buena casona. Sí, tiene cien años. ¿Cien años? Cien años de cumplida. Tal vez conté cien más, ¿verdad? Sí le creo, claro. Sí, muy buena manera toda, ¿verdad? Ah, no, es valentino. Va para adelante, pero ya ahí se... Y fue así como llegamos a la casona centenaria de los hermanos Cerdas. José tiene 82 años, Valentín 66 y Antonio 65. Son los tres hermanos, de 15 en total, que todavía viven en esta vieja casona. ¿Y qué me puede contar quién fue el que hizo esta casona? ¿Cuántos años tiene? Y ahí sí, la casa tiene cien años, en estos momentos. Y el señor que la hizo, bueno, con tal va para los otros, que era para Ño Gutiérrez. ¿Y de qué madera está hecha esta casa? Está hecha desde cero, pochote y labrel. La madera que tiene. Una madera que es calidad. Y la gente, bueno, aquí en toda esta zona, aquí, es la única casa que teniste ahí. Es la única casa que teniste ahí. ¿Cuánto puede tener? Hombre, con cien años. ¿Cien? Cien años, porque está en el denuncio. La finca que hizo él, cuando vino aquí, él la hizo ahí en ese año ahí. Entonces, por ahí estamos, digamos, de fijo que ya tiene cien años. Sí, que hay, tiene. Muy bien, le he contado. Sí, todavía la estamos cuidando. Es un tesoro, ¿ah? Sí, para estar aquí ya en los últimos años, que Dios los dé a vivir. Aquí no hay electricidad. Vivir en ella es como devolverse en el tiempo. Yo soy Antonio Serda. Yo soy el cocinero aquí en esta casa, porque mi hermana, este, mi hermana... Yo soy el cocinero, tengo casi cuatro años de cocinar. Aquí cocinamos y todo preparamos. Sopas de... Esta sopita es de pollo con cuadrado, pero también cocinamos sopa de carne y sopa de muchas cosas más. Y, vea, y cocinamos en este juego con leña, leñas muy buenas. Comidas que quedan muy bien cocinadas. Y a veces invito amigos y aquí todos compartimos. Con amistades que han venido. Ábrale, la arrocita. Aquí tenemos el arrocito cocinado. Nosotros tenemos la costumbre de almorzar aquí a las once o doce del día. Y las comidas a las cinco de la tarde. Vamos arriba un poquito. Estamos limpiando la carne aquí. Ponte de tierra, sacándola, para afuera. Porque está un poco cortida. Va pelando. La escoba, cuéntenle a la gente qué es la escoba. Esto es una escoba, pura escoba de monte. Barracón. O plástico. Pura escoba de un palo de parrera. Estos hermanos se dedican a la vida de campo. Es así como aprendieron a ganarse el sustento diario. Y cuando termina el día siempre hay un chance para agradecerle a Dios. Por tener salud. Y vivir en esta vieja casona centenaria.